Hola, soy Ruth Villamagna, pintora en películas como The Batman, Animales Fantásticos o Star Wars y hoy te voy a enseñar cómo pintar ojos en cuatro pasos. Tenemos una semiesfera en plástico transparente. Vamos a pintar la pupila en negro con pintura acrílica al agua. Ahora pintamos una línea amarilla alrededor y sombreamos por los bordes de toda la esfera. Pintamos el color de fondo que queramos y ¡voilá! Depende del color de fondo que elijas, quedará un tipo de ojo u otro y puedes añadirle más cosas a la pupila. Así queda por detrás esta otra versión. Fácil, ¿verdad? Y ya sabes, suscríbete a mi canal para más contenido gratuito. Adiós.